Amigos de Twitter, amigos de Facebook, estoy nuevamente en el Pirineo. Me he hecho 700 kilómetros desde Plasencia, pero estoy en una energía que no quepo en mí de gozo. Fijaos qué montón de amigos y qué montón de amigas he hecho esta tarde, ya casi noche, en Square. ¡Li, li, li!